Sí, fuera. Venga. A ver. Fresas, lo tuyo. Mira, te paso tres fresas. Y tres plátanos. Una fresa. Ah, el castillo te hace rebotada, ¿no? Ahí. Más plátanos. ¿Y los vasos? Eh, adiós, plátano. ¿Qué plátano? ¿Dónde está? Se fue a la mierda. No, no, a ver. ¿Dónde está? Dame otro plátano. No, no, se fue a tomar por culo. Acorda que tienes que darme los vasos. Los platos. Espérate, que no coge nada. Ahí está. Uno. Dos. Vasos sócios. No, ¿a dónde vas con esto, Karen? Ay, coño. Toma, ahí te los dejo. Con la gente. ¿Más plátanos? Sí. No. 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 Uno, dos, tres. Ninguno. Plátano entregado. No tienes vasos ya. Poder con los platos. No me va a pasar ya, que si no. No. Se olvidó el plátano. No. Bueno, ahora es fresa. Me falta un plátano, ¿eh? Sí, lo tengo aquí. Espérate, que si no la gente me va a joder. Y me jodieron, tío. Dejenme pasar. Domingueros de mierda, tío. Ni una, ¿eh? No, porque no. No, 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 tres. Una, dos, dos. Lucas. Por eso no. Menos mal que había un vaso ahí. Uno, dos, tres. Fresa. Uno, dos y tres. Y se jodió el chollo, espera. Es que no puede entrar ahí. Mira, mira, mira como lo cojo. Necesito otro plátano. Dos plátanos. Dos plátanos. Vale. Somos unos marranos, tío. Me ha llenado la playa de plátanos. Ya lo limpiarán a alguien. ¿Cuánto era? Un 800 y algo. Bebe, bebe. Bebe, 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 bebe. Yo creo que ya, ¿no? Sí, no creo que haya tiempo para más. Bastante malo, ¿eh? Porque estamos en 12 de propina. A ver. Bastante malo. Estos son batidos. Sí. Creo que son todos batidos. Porque seguro lleva plátano. Mira, lleva plátano. A ver. ¿Por qué te doy esto? No sé. Porque sí. Y plátano. Toma. Una, dos, y tres. Y así va de lujo. Qué rico un batido. Bebe. Beba. 100 batidos. Y gane un batido. A ver. Vale. Un multifrutas. Un disfrutas, ¿vale? Faltas fresas. ¿La tienes? La tengo. Sí, mételo en el otro. El otro también es multifrutas de Pascual. Patapiña. Tengo. Vale. Y el otro es todo fresas. Con las frutas todas mojadas. Dame. Toma, fresas. Adiós. 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 ¿Qué es el otro? Dos plátanos. Y piña que no llego. Se lo deja ahí. Se va, se va, se va. Ay, me robó el vaso. Te gane. ¡Pereza! Esto está hecho, pero vamos. Qué fácil. Oh, no. Oh, no. Esa pesa plátano. Esa pesa plátano. A ver. No. Sandilla. Melón de agua, mejor dicho. Dame plátano. Lo tengo, es sandilla. no pone facilita ay no no, espera esto yusty yusty toma para ti y melón de agua plátano todo le corte un plátano más que lo tienes tú multifrutas el siguiente la batuz y eso la batuz avestruz fresa más fresa ay que se me va se me va casi no por culo no por culo no fresa 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 no adiós adiós hemos triunfado pero no veas un robo un robo ese no sé qué festeja si no ha hecho nada venga venga este está pistolita de agua este está hecho ya lava los platos lava el balde lava el balde ¿qué es esto? hamburguesa no me no me no me no me carne me tienes que dar tú una dos carnes te doy una por si acaso un quesito también te doy vamos a hacer así vamos a hacer así y vamos a hacer así la lechuga no es mía no es mía claro te falta un pan te falta un pan sí seguro ah vale segurísimo espérate me está cogiendo cualquier cosa así no más con queso así y carne carne uno dos tres no mal mal hecho pone carne lechuga ¿cómo que lechuga? sí lechuga sí claro que sí y esto se lava con la pistola muy guarramente venga entregado pan uno dos pan ah se quedó ahí ¿qué coño es eso? ah no vamos a empezar sí sí qué aco no no vamos a este carne y piña afuera este también ahora queso queso una dos quesos dos carnes también esto está todo esto así así y con queso me falta la carne que fuera carne en el aire me confunden esos panes ahí tirados esto se va hecho que esto tiene ya lo tiene ya está ya está ya está ya está ya está más carne no otra una más porque está mete a mierda no sé mete todos juntos ahí está mira mira el pan no espera espera lechuga mira el pan porque se subió con la pistola de agua como y me y me entretuve a mirar muy bien se acabó y hemos fracasado hay hay que tirarlo todo son 1300 no quiero meter presión 1300 de verdad no no pero coge el platito este no va ya me estoy volviendo loco mira no lo entregó no lo entregó no era no son 300 cada día exagerado ¿cuál es donde está? también hay otra piscina dos piscinas una para niños y la otra para adultos tenemos tres sandías no fresa no sandía 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 vamos a dejarlo un poco otro multifruta toma multifruta no pero que era sandía si así no vale espera ay hijo de puta no lo quiso dejar en el suero no casi me tira toma para ti otra vez no 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 la has rescatado la has salvado la fresa sí te voy a lavar 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 plátano recuerda que cambia no ya cambia y dame tomo un plátano y dos plátanos más piña dos piñas cuidado cuidado vasito que limpio para ti si pon pues fresa no la cogió la fresa vale como se llama el zumo este de plátano y piña no sé disfruta ¿no? puede ¿no es una marca eso? sí pero es que zumo se llama disfruta bueno no plátano no 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 adiós y ahora melón de agua dame toma no no toma toma horrible bueno no cambia bueno así sí así no no espera que tengo que lavar vasos o lavar tú porque no hay ninguno limpio no hay ninguno limpio no si agarra ¿no? ¿lo vas? ¿lo vas? sí agarra bastante mira ¡pam! fresa no toma no quédate sandía nada ya ¡ay no! ¡sálvala! ¡no! ¡ay! ¡joder! claro pero te lo es que te lo está avisando con el tembleque un vaso eso no es falso hay vaso mira 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 cómo entregó este mira 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 ¿cuánto era? no sé pero creo que hemos llegado ¿eh? 9,70 hemos llegado lo más bajo es el número más difícil barbacoa que va pero este es un coñazo más que difícil que va mira tengo pollo vamos a meterlo aquí tengo tomate y ternero y hago así no lo coge porque es medio tono si no hazle el chipsí del fuego chuchichí bueno entrega el otro vamos a dejarlo aquí el otro que es pollo y tomate ajá voy a y qué sé lo puedo coger lo de abajo no toma mierda y el otro que es cogelo piño, champi y no sé qué más tomate lo tengo falta el chipsí otra vez siguiente pollo pollo, carne, tomate la pistola de agua aquí hay otro plato pero hago ya pollo bueno hay que darle fuego piña, champi esto es fácil no esto qué hace en el sol el qué está más cerca está más cerca el chipsí ese no así plato en el suelo esto vamos así sí vamos otra vez espera aire no sí ¿cómo que no? sí, sí, sí no pollo esto de champiñón perdón voy a lavar platos ¿dónde está el fogata este? ahí y el otro es carne, champiñón piña adiós adiós tomaco ah rápido sí, la verdad el palo creo que no creo que yo la he cagado da igual cógelo porque puse un tomate y no era un tomate pero hay uno que lleva tomate correcto no pasa nada dale aire a esto 5 4 3 estoy caminando todo 32 de propina eso fue una robada ¿eh? quieres hacer trampa ¿por qué? porque sí sí, la verdad vale a ver concentración tomate tomate piña champiñón y un pollo 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 y tomate lo tiene carne no carne carne el siguiente piña champi fuego el siguiente el tercero que el tercero es esto pollo tomate espera esto entrega vale el tercero bueno el segundo ahora es esto esto y esto corta idiota hay un sal aquí hay un sal esto es lo que no va vale ahora tomate tomate que no tengo tomate y pollo que siempre aparece arriba una piña por si acaso no la cogió el tonto vale lo he perdido champiñón tenemos piña ahí arriba y tomate y tomate hay champiñón y carne y fina calmante champi que lo tienes ahí y un tomate me va a faltar no, porque había un tomate ahí vale, carne no no, es para el otro y champi, champi el otro es champi también y una piña ¿otra piña? ¿la has visto esto? no, aquí ya está pero no sé con qué chocamos que tenía el beso en la mano tomate no, va a aparecer abajo y carne en el siguiente tomate lo tienes tomate pollo le has puesto dos carnes ay, mierda tíralo tíralo carne ahí sí, ahora toma plato y pollito y el soplador ¿qué fue eso? ah, abajo, abajo, abajo ya ya o creo que ya lo hemos pasado tomate, tomate, tomate no, no, no 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 es tan fácil esto por dios que no cambie el sentido de la rueda y vamos a cortar se puede tirar si carne queso no va a llegar ya que eso la segunda que esto lechuga lechuga el tema es la voy a liar a la hora de entregar ah pero no hay carne si es que corte yo voy a lavar hay que ir de a dos no de a tres dame un plato vuelve vuelve con esa vale y aquí te falta lechuga voy yo a cortar o no 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 ya parezco esto que falta lechuga lechuga el siguiente vamos es lechuga ah que asco tomate que cabra dame los platos y eso los damos yo lo dejo aquí si quieres vale vale entonces carne primero que es lo que más tarda en la piscina en medio de la piscina se ponen a cocinar pues claro y piña tienes tú ¿no? piña 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 si estas son dos carnes dame otra más ahora la piña aquí se la voy a dar dos juntas al revés carne carne lechuga queso la voy yo no 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 ay ahora cambia ¿no? el cabrón lechuga y queso ay no aquí no por puta que no sabía venga me voy a esperar aquí que te tocate y yo no puedo venga no hagas el círculo ahí que no te va a quedar no ya veo que no esto va solo pero no tengo plato pero no tengo plato chica no 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 sé qué pasa vale ahora piña voy a lavar la última es la piña es piña si si ¿segura? toma ay toma me quise del otro lado mejor me jodió ostia no sé cómo es eso oh oh si 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 no llega llegaremos no lo sé la verdad la verdad que no es mal y si la verdad es que vamos esta es la buena mira esto está hecho vamos uno dos en el sitio que no puedo cogerlo ya pero has visto que el segundo melocero acaba en la basura eh chocolate toma ahí dame dos miel y una zanahoria vamos 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 no yo quiero entregarlo pero hay que hornearlo primero amic toma amic dos miel una zanahoria y después creo que hay un chocolate vamos venga manco ahí está es que no yo paso vale vale bueno ahora que es fin y po ¿eh? fuera ¿qué? te quise tirar el huevo y lo tiro a la basura no no lo vi la verdad plato sucio plato sucio plato sucio harina y huevo ahí está miel sin esa ¿no? toma mezcla toma mezcla mezcla sin sabor vamos dame esa tarta como no te la cojo a Fred mira ahí está no es de espectadores ¿será de verdad? no aquí hay un glitch no acate vamos de repente no es de número 3 no es increíble huevo y harina huevo y harina huevo y harina muy bien menos mal que esa estaba llena pero ¿por qué no lo coge tío? ahí está porque he dicho que no zanahoria toma y los platos sucios te entrego para el pastel primero pastel primero pastel primero aquí no 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 uuuu los platos que le den toma otro pastel otro pastel otro pastel no sé cómo me tienes que dar platos sucios con extrema urgentísima ya cuando tú me digas ahora mismo déjalo ahí pastel se fue vamos vamos chungo eh no vamos bien esto está mal no no está mal ¿por qué? porque le falta la zanahoria ¿por qué no pusiste la zanahoria? correcto horrible un palo un palo a ver hasta que esto lo tiro otra zanahoria esto te tienes que tener mucha suerte de que te aparezca uno en el último momento toma este te va a caducar otra zanahoria y me falta una miel y te falta otra zanahoria no vale perdón no no me falta otra zanahoria me falta chocolate toma échalo échalo me la juego sí pero este va a caducar toma aquí me falta platos sucios me falta de todo ¿qué le pasa esto? ¿qué le pasa esto? ¿voy? sí, sí, sí estoy hecha ¿no? mira me va a caducar por nada ¡oh! no me caducó me falta arena eh acórdate que tienes uno por girar ahí sí sí, sí ¡sabor! toma sabor chocolate paso a mezclar más no, espérate ¿tienes platos? sí sí, bajó de nueve a uno tío me cago en su puta madre yo creo que es un fallo vamos no me caduca y lo hago 5, 4, 3, 2, 1 impresionante impresionante muy bien muy bien ah vale ese es el de la gente zombie estoy cortando pollo pero no tengo ni idea ¿vale? el segundo mete pchipchip no, carnet tengo carnet primero detrás tuyo está el... detrás tuyo está el... pero ¿qué... ¿qué has hecho? estoy cortando una ceña para el siguiente sí muy bien este es amante ¿por? este es el segundo ay no ¿dónde está la basura? no, está de mi lado tenemos tomate esto y esto a ver la piña aquí es que no es tomate es carne da igual el segundo va así vale el primero entonces carne champi y... no puedo coger la piña entrega si quieres entregar qué? este no, este va después y platos sucios toma porque se lavan ahí en la pica yo el primero en el plato ¿no hay más? ¿sola y dos? sí este se va y no era así lo hemos hecho mal joder no puede ser tomate te cago en esta gente tío tomate champi el segundo es tomate también genial ahí está no se puso mal aquí pollo platos platos ¿qué haces? toma platos vamos aquí seis ah, vale, vale, está bien este es pollo vale voy a ir corriendo pero por los platos pollo champi pollo champi pato champi champi la gente es un normal tío viene a bailar aquí no va a dejar ni cago vamos, ahí está ¿esto qué es? platos, platos me he tardío me he tardío vale estoy con el cago oh vamos más platos pollo pollo, carne no puedo cortar y tomate plato sucio pero no te he dado ah no no, ya me tengo toma espera, aquí hasta que se queme bueno, bastante rápido el tomate el tomate va ahí siguiente carne champi piña así que venga la horda de gordos ahí está champi piña le falta carne toma, platos no hay tiempo plato segundo champi toma quince venga, a ver si robamos unos puntitos dale fuego no me puedo tirar a nada ahora vamos habremos llegado creo que era 700 ¿tú crees? mmm dos espectadores bienvenidos multifrutas uno dos uno para ti uno para ti está al lado y no coge llévate puta sandía otra piña yo me encargo de este tu pollo el tomate te traigo ahora para ti pero falta algo aquí que es piña ya el plato no hay entierro nada, plato vaso me falta esto me falta esto me perdió multifrutas otra vez platito de kebab de pollo con tomatín multifrutas primero si puedes piña 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 no sandía no sandía sandía vale vale sandía vale esto para ti toma esto para ti y vaso 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 aquí ay hijo de pollo pollo ahora voy a toma otro pollo y platito ahí está mira entregado empujo el fuego que viene pollo pollo vale ay no puedo dame la pistola que es para los platos no? no tengo el fuego tampoco no tengo el fuego tampoco el chipsite ese ay su madre tío ay su madre tío tomate y pollo toma un vaso tomate y pollo y también pollo pollo y carne hay hay que darle gas a esto eh? el chipsite hay que darle no tiene nombre esto no se como se llama cuidado que me caduca lavar lavar ahí está ahí arriba multifrutas pero coge el plato un beso el multifrutas es el que vale eh? plátalo paso paso? si si no se si va a llegar a menos mal diría que si no? espero que si si o no si o no? si espérate que raro que tuvimos nueve tiene que ser un fallo de arte no 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 me vuelo que me han hecho una raid o algo así no lo sé luego lo miraré a ver botón botón tenemos esto así botón ya y la fresa y la fresa? la fresa la tiré a la mierda vale ahí pancake de chocolate chocolate y pancake de fresa botón ahora ahora que saco esto toma botón fresa botón botón joder y vuelvo y me falta fresa y choco otra vez otra vez dale 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 ahí vale toma toma y toma y yo tengo que ir a por platos tienes que ir a por platos tienes que ir a por platos sácate los platos ahí y botón no huevo no ahí si toma uno y toma dos hola gordo botón vale che que gordo en serio botón el gato en serio no miau no dos fresas si si au está muy gordo mi niño platos platos no me han llegado eh ay por qué que era el huevo este a lo mejor molesta si me da mi que porque está el huevo no llegaron los platos a ver si tal cual au 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 ahí ahí está botón y botón y botón tu tres espectadores bienvenidos sean que te parece dale al botón que me falta un huevo vale y dale tu que me falta el choco no hay nada no hay nada dos chocolates y para después otro tango gato no es que seas gordo ni nada eh en absoluto platos ya espérate no puede ser porque vamos tan mal si porque si platos quieres hacer otro o pasas paso paso vale para dañarla toma uno y toma dos chao uff casi eh habremos llegado espero que si espero que si aquí sí gatitos hemos llegado no somos tan vale que concentrase un poquito vamos fresa yo pero una para ti no bueno y tomate oh sube y tonto y pollo y pollo y tres sandías y el chichite este toma y fuera vale ahora tomate piña no tengo plato no tengo plato ¿vale? eh algo está mal ¿por qué? por dejarme el pincho ahí le puse un champiñol ah mierda vale vale dame un pollo sí y ahora piña digo sí piña 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 tomate vale piña no me tiré te lo dejo arriba vale las sandías las tienes ¿sí? sí sí prepárate ¿eh? sí algo me sigue nos vamos a ir voy a llevar esto sí, chao Toma Dale El primero está El segundo es Esto Vale Carne Y carne, dame El siguiente, carne Lo tienes tú, ¿no? Carne Piña Piña y champi ¿No tengo plato? Plato Ya Ahí Plátano Adiós, horrible Este se va a la mierda Dos más No llego Coge el puto plátano Vale Cuidado, ¿eh? Si algo me dice que nos vamos a ir Toma Cuidado Cuidado, ¿eh? ¿Sí o qué? Sí Sí Uno Igual no tenía plato limpio Ah, pues mira Esto para después Ah, coño Me he cagado Esto también Esto aquí Esto para después Y esto también Y esto también para después Eh, pollo Lavar Coge lo Venga Este Fuera Este Fuera Este Haciéndose Tomate Pollo Carne Ah, ya Bueno, sí El champi lo quiero Champi Piña Eso Ahí Bueno Y esto Ah Dame el Chichit Y para lavar Vale Ay, qué Mierda Carne Carne Champi Piña Carne Champi Piña No, con agua No Y el Ah Y un Tomate Tomate Y platos Siguiente Champi Por si acaso Ah No Llévate Llévate de todo Ay Qué Cabrón Qué juego Cabrón Veníamos bien Vale Pollo Ternera ¿Dónde está la ternera? Vale Ternera Tomate Y tomate que lo tengo yo Coge el tomate Coño Vale Piña Tengo Y el soplador Está aquí Y tomate Se atasca con la escalera Venga Entregado Toma Hace el cambio Mete este aquí Fresa Ah, no No es fresa Primero era sandía Bueno, da igual Saco este Dame sandía ¿Y para lavar? ¿Dónde está la sandía? ¿Para lavar? Eh, lo tengo yo Espera Plato Bájame el otro bol Bye Ah, nos faltan 6 puntos ¿Para qué me doy la vuelta? No sé Dame el otro bol aquí ¿Qué otro bol? Este Ay, coge lo estúpido ¿Tienes un vaso? Sí Te voy a dar este deporme Yo quédate ahí ¿Dónde estás? Necesito vaso Lo tengo yo Quédate ahí arriba Aquí Suelta Joven Hecho Qué arte Ahí está No me acuerdo de este Sí, sí, sí Está divertido este Eh, algo me dice que no ¡Ay, casi me caí! ¿Quién corta? ¿Dónde se corta? Oh, oh Vale No sé, pero toma Ay, no, 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 no Tienes que mover esto Espera Corta Toma 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 Piri, 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 piri Huevo No hay Pescado tienes allí Otra rina Vale Y Vale Te lo tengo que poner aquí, ¿no? Sí No, no En la cinta Vale Madre de Dios Vale Esto sí que te lo pongo aquí Este se entrega ¿Dónde se entrega? Ahí, a mí, a mí, a mí Dámelo Ah Ah, por culo Al agua Lo que no tengo es platos Ah, espera Vale Carne Carne Se quedó la mierda La carne Son solo dos platos Uno ¿Por qué no coges esto? Ay Esto se den por culo Y Lavar Ah, pero te toqué los platos Ponerlos en la cinta Ponerlos en la cinta Ah, no Sí No, porque me lo tienes que mover igual Sí, pero lo puedes mover tú Ahí está Tira al agua Ahí Dos, ¿no? Sí Cinta Ya está Ya está No hace falta ir con rejos ¿Qué es? ¿También cortarlo? Sí, sí Y una harina Se ve el reflejo en el agua No me hace falta, bueno, da igual Cógete los platos Ahí Uno Dos Ya Dice que va con carne Ajá Este va luego No lo veo yo esto, eh No sé cuánto es, pero algo me dice que no Zanahoria Bueno, es igual No Primero esto Zanahoria Y plato Sí Yo sí Solo tiene uno ¿Por qué no me devuelves el bol con harina en vez de tirarlo? Vale Ah, coge el plato Déjalo arriba Bueno No, pescado, pescado Pero no, tampoco No va a dar tiempo No hay plato No hay nada Cuánto es Eh, cháu Eh, cháu No hay nada No do No hay nada No hay nada No hay nada Aquí nosotros Justo